Hay que ir por ellos, pero por ellos es por todos los que con la cantidad de verbos rectores que tiene ese delito terminan siendo sujetos pasivos de ese delito y podían ser perfectamente involucrados e imputados por haber sido beneficiados en esta cadena de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entre 2023 y 2024, lo que va del 2024, ingresaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 18.507 menores de edad víctimas de violencia sexual, 331 casos, solo 331 casos por explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. Ciudades como Cúcuta, como Bucaramanga, como Leticia, como Medellín, como Cartagena están llenas de la presencia de este delito de explotación sexual. Gracias. Gracias. Gracias.